hola amigos qué tal soy johnny chambi y el día de hoy vamos a hablar acerca de business analytics vamos a dar conceptos para poder introducirnos a este mundo del business analytics así que seguramente se han preguntado qué es y para qué sirve el business analytics nos ayuda o les ayuda a las organizaciones a fundamentalmente tener tres cosas importantes a generar conocimiento las empresas necesitan generar conocimiento para fundamentalmente tener lo segundo tomar buenas decisiones las empresas toman mejores decisiones cada vez que generan conocimiento cada vez que analizan datos y esto a su vez conlleva a tener ventajas competitivas frente a toda su competencia y esto es súper importante porque cada vez más los datos como todos ustedes saben están en un crecimiento exponencial no podemos olvidarnos de que todos los años o cada dos años la información que se tiene alrededor del mundo se duplica hace hace cuatro años tenemos muchísima menos información hace un año tenemos menos información y seguramente el año que viene vamos a tener mucha más información así que hay que aprovechar la parte del business analytics es aprovechar mucho de la información usando técnicas estadísticas usando técnicas de machine learning haciendo predicciones haciendo análisis que pueden ser bastante sencillos el business analytics las empresas tenemos muchos muchos ejemplos sin ir muy lejos facebook utiliza la información que utiliza la estadística utiliza la analítica predictiva para saber qué usuarios por ejemplo le van a dar clic a la publicidad la publicidad que todo el que todo el tiempo estamos viendo y eso es muy importante para facebook porque le permite generar ingresos entonces predecir o poder identificar cuál es el patrón que siguen los usuarios al momento de hacer clic en la publicidad es súper importante y eso se consigue a través de el análisis de datos y utilizando algunas técnicas de análisis predictivo otra empresa que utiliza mucho el análisis predictivo es amazon amazon nos permite o nos ayuda a identificar cuál va a ser un producto asociado al que nosotros estamos buscando o tratando de comprar esto lo hace de manera muy sencilla analizando grandes cantidades de información de usuarios que ya hicieron esta compra o que ya hicieron esa búsqueda y eso nos permite a nosotros facilitar la compra y facilitar la búsqueda empresas como visa como en perú tenemos a vcp interbank de vva analizan grandes cantidades de datos para ofrecernos mejores productos y finalmente eso es lo que nos permite aprovechar business analytics si queremos dividir business analytics en tres grandes mundos podemos referirnos a la analítica descriptiva que se encarga de utilizar técnicas muy muy básicas de estadística podemos irnos analizar los promedios analizar la distribución las medianas los rangos intercuartílicos saber si una distribución es asimétrica o simétrica estudiar las variables categóricas toda esa descripción y ese conjunto de técnicas lo vamos lo podemos denominar estadística descriptiva o analítica descriptiva y nos ayuda en principio a conocer cómo es nuestra información que es lo que contiene y nos ayuda a responder ciertas preguntas acerca de el por qué están ocurriendo las cosas luego tenemos a la analítica predictiva es el conjunto de técnicas que justamente nos ayudan a predecir este conjunto de técnicas podrían utilizarse herramientas de machine learning técnicas de machine learning para poder predecir eventos como por ejemplo la compra de cierto producto hoy en día los bancos utilizan esta información para poder predecir qué clientes van a pagar o dejar de pagar en los siguientes tres meses cada vez que se les entrega una tarjeta de crédito por ejemplo podemos saber también cuáles son los patrones de consumo de los clientes de tarjetas de crédito hay algunos clientes que serán muy viajeros algunos clientes que serán muchísimo más ligados a compras de casa este que solamente comprarán en supermercados o en restaurantes o en tiendas de departamento este tipo de clientes se identifica a través de un análisis que se llama el análisis de segmentación y utilizando la técnica de ca medias este tipo de análisis se estudia en la analítica predictiva y bueno hay un conjunto de técnicas como estas que nos permiten conocer los clientes conocer a los consumidores y finalmente a las empresas les permite tomar mejor acción tomar mejores decisiones que no solamente puedan tener un objetivo de rentabilidad en el negocio sino también entregarle la mejor oferta el mejor producto al cliente así que el análisis de datos finalmente contribuye a que cada una de las partes se sienta mucho mejor tenga el mejor producto y la mejor rentabilidad en caso de la empresa bueno este es un resumen de lo que podemos hablar acerca de business analytics seguramente en los siguientes vídeos vamos a seguir hablando y haciendo mucho hincapié en cada uno de estos puntos el día de hoy me despido con esta introducción así que sigan nuestro canal y hasta una próxima oportunidad